Hola soy Felipe y en este vídeo vamos a aprender cómo calcular el leverage financiero total o apalancamiento financiero total. Recordemos que este es un indicador financiero que nos determina cómo se compromete el patrimonio con los acreedores financieros de la empresa. Por acreedores financieros de la empresa nos referimos a todas las deudas que la empresa tiene con bancos o entidades similares a estas. La fórmula para determinar el leverage financiero total es los pasivos con entidades financieras, que son las deudas con entidades financieras o con bancos, dividido entre el patrimonio, que son los aportes realizados por los socios o dueños de la empresa. Estos dos valores los vamos a encontrar en el estado financiero, balance general o estado de la situación financiera. Realicemos un sencillo ejemplo para entender mucho mejor este tema. El enunciado nos dice, una empresa tiene una deuda bancaria a largo plazo de 254 dólares, una deuda bancaria a corto plazo de 248 dólares con 70 centavos y la porción corriente de las obligaciones bancarias a largo plazo es de 160 dólares con 20 centavos. Si el patrimonio de esta empresa es de 1889 dólares, determine el leverage financiero total y brinde su interpretación. Muy bien, ya tenemos todos los datos con los que vamos a trabajar. Nos dice que tiene una deuda bancaria a corto plazo de 254 dólares, una deuda bancaria a largo plazo de 248 dólares con 70 centavos y una porción corriente de las obligaciones bancarias a largo plazo de 160 dólares con 20 centavos. Estos son los tres datos que van a sustituir a los pasivos con entidades financieras. Recordemos que aquí tomamos todas las deudas con entidades financieras. Y finalmente nos menciona el enunciado que la empresa tiene un patrimonio o un aporte del capital de los socios de 1889 dólares. Con estos tres datos ya podemos empezar a reemplazar en la fórmula, de donde obtendremos un leverage financiero total igual a 254, que fue la primera deuda con entidades financieras, más 248,7 o 70, da lo mismo si no le ponemos ese último cero, y 160,2 o 20, divididos entre 1889 dólares. Ya que todos estos se van a dividir entre este, lo que vamos a hacer es primero realizar la suma y al final la división, de donde obtendremos un leverage financiero total de 662 dólares con 90 centavos, divididos entre 1889 dólares. Al realizar esta división, obtendremos un leverage financiero total de 0,35, o si lo expresamos en centavos, sería 35 porque está después de la coma. La interpretación sería, que por cada dólar de patrimonio se tiene compromisos del tipo financiero por 35 centavos. Y así de sencillo se interpreta y se calcula el leverage financiero total. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.